¡Y los yanquis no van al infierno! Recuerda que ya sigo, que los verdes los termina Recuerda, recuerda Recuerda las cadenas, que los de negros cantan Recuerda, recuerda Recuerda, la cruz del fuego del maldito con costa Recuerda, recuerda Recuerda, cuando miraron la patata de bien Recuerda, recuerda ¡Azombrado el cielo adentro! ¡Y los yanquis no van al infierno! ¡Azombrado el cielo adentro! ¡Y los yanquis no van al infierno! ¡Azombrado el cielo adentro! ¡Azombrado el cielo adentro! ¡Y los yanquis no van al infierno! ¡Azombrado el cielo adentro! ¡Y los yanquis no van al infierno! ¡Y los yanquis no van al infierno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!